Desperté en tu piel y la verdad solo creo recordar Hay acción con justificación, creo en nada, tan solo en la mirada Te deseo de que sientas el reflejo de la ciudad, que te oprime, que te exige lo que no verás Ya te duermen en oficinas, solo quieren descontar tu trabajo y tu futuro Mientras le volvamos a Dios Mi arsenal En el interior De una ciudad Su límite a punto de estallar Estoy viviendo Un millón de vidas En el espacio De una generación El deseo De que sientas El reflejo de la ciudad Que te exige que te opine Pero bien lo verás Ya te duermen En un fuiste Solo quieren descontar Tu trabajo y tu futuro Y nos aseguramos ciclos Mi arsenal 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 Enseñar Enseñar Enseñar